Vamos a conversar con la licenciada Liliana La Rosa, que es decana del colegio, para que nos haga un balance de lo que viene ocurriendo aquí. Los colegas, el último colega que ha fallecido en Ica, el día de ayer, nosotros hemos estado haciendo la gestión para que no cobren, que no cobren en el hospital y poder retirar su cuerpo. Hemos hecho la gestión con el propio gobernador, porque le estaban... ¿Cuándo ocurría eso, licenciada? Le estaban poniendo un pago, una deuda de 13 mil soles. Imagínense, ¿por qué? Porque era un enfermero de salud, no había podido ser atendido en su hospital, lo habían trasladado al regional, y allí no podían sacar el cuerpo, falleció. Si me permito, algunos minutos, por favor. Veo fotos. Se ha hecho la gestión y el gobernador lo ha resuelto. Así que le agradezco al gobernador de Ica, que lo resolvió inmediatamente, y ya los familiares tienen la tranquilidad, y nosotros también, que se aprendan. ¿Aquí vamos a fotografías, licenciada? Por el mensaje que le transmitiría a las autoridades para la respectiva... ¿Puedes consultar, licenciada, sobre un mensaje a las autoridades, sobre la controversia de las personas vacunadas anteriormente? ...de la vacunación a los servicios. Enfermería está lista para vacunar. Todas las colegas estamos de pie, y las que no estamos en los servicios nos ofrecemos como voluntarias. Tenemos una gran lista de voluntarias para apoyar. 5.000 enfermeras se necesitan para el primer nivel de atención. Tomen ya la decisión, inyecten presupuesto y que se haga el contrato, porque tienen que venir los millones de vacunas que se necesitan para el conjunto del Perú. Licenciada, observo fotografías de personas, integrantes del gremio, que han fallecido en el mes de enero, en diciembre también. ¿Calcula usted que mientras funcionarios eran vacunados de manera irregular, había personal del colegio de enfermeras que luchaba contra esta enfermedad? 116 colegas han fallecido hasta la fecha, 116. Más de 130 técnicos de enfermería que son parte de nuestro equipo. Usted ve lo que están de azul ahí arriba, son nuestros técnicos de enfermería. Turquesa son las enfermeras. Estamos de luto, pero estamos luchando contra este virus. ¿Cuántas enfermeras han sido vacunadas hasta la fecha? Hasta la fecha, aproximadamente el 30% de las 140.000 que se han vacunado son enfermeras. Muchas gracias por la información. Además, sabemos que 8.800 enfermeras y enfermeros han sido contagiados con la COVID-19. 36 se encuentran buscando cama UCI. Directo, en directo.